Seguimos desde Puerto Iguazú, nos encontramos en la selva Iriapú, en este grandísimo hotel de selva, muy pero muy exclusivo, el Falls, donde hoy estamos compartiendo todo lo que hace a los exteriores de turismo del verano, prácticamente cerrando la temporada, y es por eso que invitamos a la representante de la Asociación de Emprendimientos Turísticos de la Ciudad de las Cataratas, Sonia Baidelich, y gracias por venir para contarnos acerca del balance de la temporada que ya se está despidiendo. ¿Cómo estás? Hola María Aurelia, muchas gracias, gracias por estar siempre, la verdad que vos en los eventos importantes para toda la zona de misiones siempre nos estás representando y muy bien, ¿sí? Muchas gracias, Sonia, realmente es un gusto trabajar con ustedes. No, es que, ¿sabés qué? La cara visible de todos nosotros son ustedes, hacia el resto del mundo, así que gracias por el trabajo que realizan, que es excelentísimo. Bueno, con respecto al balance, y yo creo que es un poquito general y va a ser igual, como en todos lados, ¿no? Realmente esta temporada se sintió un poquito la baja. ¿De turista nacional y de un tipo de turista nacional en particular? Sí, faltó la visita de las personas, las familias con auto, la gente de Buenos Aires, del resto del país. ¿Los misioneros estuvieron presentes? Hay sí siempre un turismo regional. Es lo que nosotros en este momento tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Enfocarnos para que realmente todo el turismo de la región, porque no es solo misiones, sino que también Paraguay, Brasil... ¿Ese trabajo hacen dentro de la asociación y quiénes la componen? Bueno, la asociación de atractivos turísticos son 25 socios, 25 atractivos que hay acá en la ciudad de Iguazú. Son muy variadas las ofertas que hay. Realmente las personas que vienen a Iguazú, aparte de las fantásticas piscinas que tienen todos los hoteles, queremos que sepan que hay otras opciones. El destino Iguazú no es solamente cataratas del Iguazú y algunos servicios que por ahí se brindan dentro o fuera del hotel o por ahí del lado brasileño, sino que hay más cosas, ¿no? Y gracias nuevamente por el trabajo excelente que hacen, que siempre hicieron y que seguramente, bueno, porque realmente se ponen al hombro el destino y está conocido en el mundo gracias a todo el trabajo de ustedes, repito nuevamente. Muchas gracias y en estas felicitaciones y en este acompañamiento a todos los colegas que trabajan aquí en la zona de Iguazú y en los destinos turísticos y nosotros con Canal 12, es cierto, siempre firmes ahí compartiendo todo lo que es desarrollo turístico. Despedimos a Sonia Baidelich, Asociación de Atractivos Turísticos de Puerto Iguazú y con este marco de un hotel de selva en las 600 hectáreas como se los conoce popularmente a este sector de la ciudad de Puerto Iguazú. Vamos a escuchar a los protagonistas de toda temporada, los turistas. Los encontramos en el portal de ingreso justamente a Cataratas. En el portal de ingresos turísticos de Puerto Iguazú y con este marco de la ciudad de Puerto Iguazú. La estructura, lo que tienen para ofrecer para los turistas, los visitantes. Mi hijo, sobrino, mi novia, venimos de Chaco. Muy linda experiencia. Capaz volvemos, no sé cuándo, pero volvemos. ¿Sí? ¿A vos qué te pareció Cataratas? Me encantó, estuvo re lindo todo. Jonathan. ¿De dónde son? De Río Negro. ¿Tu nombre? Cecilia, también de Río Negro. ¿Por acá señora, su nombre? María, también de Río Negro. ¿Qué te pareció Cataratas? Hermosa. ¿Por qué? Es majestosa, es muy imponente. No, 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 no es algo que se explique en la tele, que se explique en nada, en fotos, en nada, en viviendo. Luego de conocer la opinión de los turistas que visitaron la maravilla natural del mundo, Cataratas del Iguazú, que está rodeada de selva, vamos a conocer todo lo que hace la campaña del voto Selva Misionera. Bueno, en primer lugar, acompañar a Maynor, el gerente de este majestuoso hotel, emblemático ya para los misioneros, pero hoy muy remozado, modernizado. Yo creo que va a ser una marca y un atractivo en sí mismo, ya lo es de hecho. Bueno, basta con mirar hacia atrás, esta maravillosa garganta del diablo, y creo que Maynor entiende de esto porque él procede de Costa Rica, que es el país de origen de mi formación, y él entiende y sabe de esto que el modelo de desarrollo de turismo de naturaleza es Costa Rica a seguir, así que nosotros acá, hablando casi el mismo idioma, muy contentos, pero celebrando realmente con mucho orgullo que esta institución que ustedes pueden ver acá, que va a ser, ya digo, va a ser un atractivo en sí mismo. Vienen a ver Cataratas, pero van a venir por el Meleá, y eso no tiene precio. Maynor, en este análisis de sostener estos recursos naturales con los que contamos que hace falta simplemente mirar hacia atrás y ya tenemos un marco imponente, te pusiste la camiseta, contanos de qué. Bueno, definitivamente, mira, la selva misionera, un voto más para la selva misionera, definitivamente, como bien comentas, soy de Costa Rica, entonces entiendo perfectamente, y me apego realmente a esta maravilla, Gran Meleá busca no solamente el crecimiento del hotel como tal, sino que el crecimiento del destino, y algo muy importante que quiero resaltar es que nosotros buscamos la proyección hacia la comunidad, ¿no? Cada una de las personas que trabajamos en este hotel estamos conscientes de que tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer crecer este destino, pues no hay mejor forma de hacerlo cuando tenemos un verdadero sentido de pertenencia, de dónde estamos, de dónde somos y hacia dónde queremos ir. ¿Por eso votáselo a misionera? Definitivamente, definitivamente, y invito a todos, y obviamente esto lo haremos llegar a nuestras redes sociales para que nos unamos a este gran proyecto de selva misionera. Invito a todos a que hagamos el voto por selva misionera, votáselo a selva misionera, al www.7mark.com.ar Y seguimos en Puerto Iguazú, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Posadas, hoy en el Hotel de Selva Falls, en justamente la selva Iriapú. Vamos a encontrarnos con Federico Barman del lugar para presentarnos estos tragos espectaculares y productos muy típicos nuestros. Muy típicos de la región, que tenemos el mamón, que lo podemos hacer un licuado, también tenemos el ananá, que lo podemos hacer una piña colada, o si no puede ser un batido también lo podemos hacer. Me encantó esto. Eso lo podemos hacer con leche de coco y con maracuyá, es típico de la zona también. Pero es el maracuyá, es la fruta, ¿no? Es la fruta, sí, sí. Solo lo utilizamos lo que está adentro. Y elegimos el trago de maracuyá para hacer una especie de brinde simbólico con todos los amigos de Canal 12, con nuestros colegas en estudio, Noel, Maxi, Mariela, Nani, todo el equipo de deportes, Charly en la producción de estudio. Y bueno, nosotros queremos desde aquí, desde exteriores, nos estamos despidiendo. Quien les habla, María Aurelia, Víctor Pucheta, en la producción de turismo de todos los veranos. Ya van 12 y vamos a contar seguramente dentro de un año el décimo tercero, porque siempre queremos estar con ustedes compartiendo lo mejor del desarrollo turístico de la provincia de Misiones que tanto amamos. Desde aquí, éxitos para lo que resta de todo el año 2019. Se despiden los exteriores de turismo de verano. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.